Néstor Canarias, no hay tiempo que perder. La última derrota ante el FC Barcelona es pasado y los aurinegros ya piensan en la Copa Intercontinental del próximo domingo ante el Guaros del Ara venezolano. Partido al que llegan con la moral por las nubes tras realizar una pretemporada que se ha saldado con un balance positivo de cuatro victorias y solo una derrota, con casi 19 asistencias de media por partido. Los jugadores de Nenad Markovic han demostrado que saben atacar en equipo pero que también saben defender todos a una. Con una media de 70 puntos en contra por encuentro. Buenas sensaciones con Beirán ya recuperado y con el equipo cada semana más cohesionado. Partido histórico que podrán seguir este domingo en Televisión Canarias. Final de la Copa Intercontinental de Baloncesto. Iberoestar Tenerife, Guaros del Ara. El equipo aurinegro se enfrenta al conjunto venezolano para hacerse con el primer gran título de la temporada. En directo, desde el Santiago Martín, final de la Copa Intercontinental de Baloncesto. Este domingo por la tarde, vive el mejor baloncesto en Televisión.